Estamos presentando cómo variaron precios de 89 materiales de construcción del mes de agosto. Prácticamente encontramos, como de costumbre, el informe que ya se les va a compartir hoy aparece en los listados de variación de precios y como caso acostumbrado, en este mes se mostraron variaciones de precios al alza en 31 productos, 31 materiales de construcción se fueron al alza en sus precios, aumentaron 22, perdonen, perdonen, los 31 es la disminución, le aumentaron 22 e igual quedaron 36 para un total de 89, tal como aparece en la gráfica. Como siempre, de los 89 presentamos cuáles son el top 5, de los que aumentaron más en precio y los que disminuyeron. En ese orden, pues tenemos que la variación al alza que se tiene, la grasa lubricante, un 6.81%, el tubo industrial 5.49%, el perfil de aluminio 3.14, la malla 2.40 y la lámpara 2.20. Estos serían los cinco productos para los cuales se experimentó una variación positiva de precios de mayor orden. En el orden contrario, pensando en las disminuciones, el principal producto fue el combustible foil al pesado con una reducción de 6.83, la lámina para texto curvo 6.32, el combustible 4.24, al igual que el combustible diésel 3.67 y el aceite de lubricante para motor 2.34. Estos serían los cinco productos que se fueron hacia la baja y desde luego se complementan. Para esta ocasión, recorcionamos la brecha.